Todas las cosas en común, ¿a qué nos estamos aferrando? En este capítulo hablamos sobre la comunión de bienes, las maratones, Indiana Jones y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres, María Paula Gallegos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Levantando el Velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Estamos continuando la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo el versículo 32 del capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles. Decíamos que los Hechos de los Apóstoles, la historia de la primera iglesia, es la historia no solo de la construcción de esa primera iglesia, de esa comunidad, de esas comunidades que se van desarrollando en distintas partes. La iglesia se expande, sí, por contacto directo, diría uno por contagio, pero se expande a través de la palabra. Los apóstoles van a ser voz para Jesús, que es la palabra. Esta es la historia, esta es esa historia y esta es esa invitación para nosotros hacer a vivir esta historia de los Hechos de los Apóstoles. Esta profunda aventura para mí en el comienzo de mi vida fue tan fuerte y siempre ha seguido siéndolo. Es siguiendo los pasos de Pedro y de Juan y de Santiago y de Pablo que mi vida se transforma y se vuelve una aventura maravillosa. Cuando uno se echa para atrás, cuando uno se aburgueza, se acomoda, decide vivir como los demás, tener, conseguir, la vida se pierde y se vuelve crisis, se vuelve desagradable, se vuelve llena de conflictos y de problemas. Hasta que uno vuelve a echar para adelante. Le damos. Juliana, lee tú. Lee tú. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba a suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían y traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien. Ahí estamos viendo un panorama un poco complejo. Estamos viendo un panorama que hoy en día produce confusión y a través de toda la iglesia ha producido confusión. Esto de tener todos los bienes en común daría la impresión en primer momento, en un primer momento, que toda la iglesia tenía que hacer lo mismo. Todos y todos los de Jerusalén hicieron esto. Vender los bienes y ponerlos en las manos de los apóstoles para los que de la iglesia, para que los que de los apóstoles no tenían, de los discípulos no tenían dinero, fueran atendidos con el dinero de los que tenían más. Lograr como una comunidad uniforme económicamente. Yo creo que esto es válido en determinados puntos y momentos. En mi propia experiencia, lo viví durante 18 meses, en los cuales dejé mi casa. Nos fuimos a vivir a una comunidad de jóvenes, que era más fácil entregarlo todo porque no se tenía nada. Nada era de uno, pero los que tenían lo entregaron. Algunos mayores entregaron todo. Y todos lo teníamos en común. Hoy en día uno piensa, es muy difícil tener que pedir plata para el bus, para comprarse un paquete de papas en la calle. Pero relativamente, yo tampoco, pues claro, uno tiene una tarjeta de crédito para lo que necesite, pero es muy poco lo que uno consume fuera de la necesidad de la comunidad en la que vive. Fue una experiencia valiosa. Fue una experiencia importante. Pero soy consciente de que no habría podido ser sostenida a través del tiempo. Por lo menos no de esa forma. Porque ahí mismo apareció el fenómeno de que había unos que trabajaban y otros que no. Había unos que dormían toda la mañana, mientras otros estaban estudiando, trabajando, evangelizando distintas actividades. Era muy difícil controlar eso. Sin embargo, se da en las comunidades religiosas. Por eso digo que me parece perfectamente válido. Pero la iglesia ha definido desde hace mucho tiempo que no es una norma necesaria para la vida espiritual, poner todas las cosas en común. Sin embargo, sí nos va a resaltar algunos puntos. Uno, el desapego de los dineros, el desapego de los dineros, y ese sí es fundamental. Y ese sí es necesario. Y es necesario porque si nosotros estamos apegados a las cosas, ¿qué sucede cuando el Señor nos llama? Y nos toca dejarlo todo. Nos toca dejar, deje ahí, deje ahí, deje ahí, ¿cómo está? Eso es como el que termina un examen, ¿no? ¿Se acuerdan de los exámenes? Sí. Cuando estaba uno en el colegio, sobre todo en la universidad también, pero sonaba el timbre donde decía al profesor, listo, terminamos, entreguen. Entreguen, era la palabra, ¿no? Entreguen. Y el que era avispado y había terminado antes, estaba ahí sentado mirando para el techo, ya tenía todo, había realizado todo. Pero había otros que estaban, a última, el profesor, un momentico, un momentico, aquí, espere, 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 ¿sí? Y cuando estaban entregando, todavía les faltaba un poquito, y generalmente a esos les iba mal. ¿Qué pasa en el examen final si me encuentran a mí todavía? Tengo que hacer la tarea, me faltó no sé qué, me faltó esto, me faltó lo otro. ¿Qué pasa en el examen final? ¿Qué pasa en el examen final que no es otra cosa que la muerte o el regreso del Señor en gloria? Si me encuentran aferrado a los bienes, mi carro, mi carrito. De vez en cuando hay que hacer el ejercicio de desprenderse de las cosas que uno quiere. Que yo tenía ese carrito convertible y lo quería mucho, pues hombre, llegó el momento de venderlo. Que este otro, que es una camioneta, no sé cómo, llegó el momento de venderla. Ah, que ese sí me dolió, me decía alguien a mí, una camioneta que tenía en Bogotá. Oiga, sí, 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 es una camioneta bonita y es difícil de volver a comprar porque cada vez son más carros, ¿no? Esos carros, cada vez son más carros. Esos carros, cada vez son más carros, cada vez son más carros, cada vez son más carros. Esos carros, cada vez son más carros, cada vez son más carros, cada vez son más carros. Del reloj no sé cómo, que es que me lo regaló, no sé. Oiga, uno no se lleva nada, ni siquiera los huesos. Todo se va deshaciendo. Si uno no está listo, si uno no asume este espíritu de las cosas. Todo nos lo pide, todo se lo hemos de dar, porque Él nos va a dar más. Si nos aferramos al carro, lo que vamos a tener es el carrito. A nuestra importancia en el mundo, a nuestro buen nombre, Juliana. Todo nos lo pide. Y yo estoy dispuesto. ¿Y qué palabra tan peligrosa es esa? Yo estoy dispuesto a darte todo, Señor, a poner todo a tu servicio. Que se haga en mí tu voluntad. Y no la mía. Dicen que cuando alguien, yo decía a Fray Nelson. Como ya estuve oyendo a Fray Nelson un rato. Es entretenido, es bueno. Lo dirá Fray Nelson. De esos, de los predicadores de YouTube, eso es de los más. Que ve uno como más congruentes. Entre lo que vive, lo que dice. Como entre los más sólidos realmente. Pero aquí nos ha acompañado un par de veces, ¿no? Sí. No es por echarle cepillo por eso, sino realmente cuando, cuando lo, no me gusta que era como, como de Trump. Ah, sí, sí. Nadie es perfecto. El, el, el desapego de las cosas, el desapego de las cosas. Aún del buen nombre. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Juliana Magdalena. Sí, es, y es, es que eso es duro porque así uno se haya desprendido de muchas cosas en el pasado, siempre tiene que desprenderse de nuevas. Entonces, no es como que, ah, yo me desprendí. Sí, uno puede haber hecho gestos así y todos los días o cada rato va a tener que hacer, va a tener que revisar y quizás, o muy seguramente, soltar otras cosas, otras, sí, otros apegos. Porque es, es como, pero, como si viviéramos agarrándonos de cosas, ¿no? Y como que el señor, oiga, no se agarre ni nada, es de mí. Ay, sí, suelte esto, suelte. Pero eso es siempre, o sea, es como una constante. María Paula. Sí, pues yo estaba pensando que, me quedé pensando un poco en lo que usted hablaba del examen. Y creo que si es una actitud que uno tiene muchas veces, si es como pensar que uno, en el momento va a estar preparado, y mientras tanto hago otras cosas, ¿no? Entonces, sí, yo sé que tengo que hacer eso, pero después, o sea, ahorita yo estoy en esto y después yo me preparo, después yo, como todo en la vida, ¿no? Las cosas que, o sea, ahorita he pensado, porque he escuchado mucha gente que dice sobre el matrimonio. No, ahorita hay que aprovechar y después yo me enjuicio, después yo me pongo, voy a serle fiel a mi esposa. Y así con muchas cosas en la vida, yo creo que esa es como la trampa. Uno no estar preparándose desde ya para el examen, sino esperar que en el momento que me llegue voy a prepararme, ahí sí. Voy a estar listo sin prepararme. Sí, eso me recuerda a una de las aventuras mías. En que en el colegio hicieron una maratón. Creo que eran siete kilómetros. María Paula se recorre siete kilómetros con facilidad, pero porque está fit, porque todo el tiempo entrenas, ¿cierto? Siete, diez kilómetros, una cosa así. Y yo me inscribí. Yo no era fit, yo no entrenaba, yo andaba por ahí haciendo una cosa y otra, hacía deportes a rato, pero no era fanático, me gustaba más el teatro. Me inscribí y yo no sé por qué. Y nunca hice el recorrido, ni siquiera. Y llegó el día y todos los demás entrenaban, iban, venían, corrían. Lo hice en tanto tiempo, ahora lo hice en tanto y bajé. Y yo dije, no, yo no le hago. Y salimos corriendo. Y yo salí corriendo y me le pegué a los del frente, porque a pesar de que no era fit, tenía, era fuerte. Entonces me les pegué a los que iban adelante y les sostuve el paso más o menos hasta la mitad, a la mitad de la carrera. En la mitad de la carrera ya estaba, quedé tirado ahí, a un lado de la carrera. Y cuando me levanté, pues claro, ya me habían dejado atrás y ahí medio. Llegué de último. Llegué cuando los buses ya se estaban yendo, porque era después de horas. Sí, la gente montándose a los buses. Oye, ya no me esperaron, ¿no? Pues que no me esperaron. Eso le pasa a uno si no se prepara. Hay que estar entrenando. No basta, no basta con ir a misa el domingo. Yo soy juicioso, no mato, no robo, no soy infiel. Más o menos es eso. Si no mato, no robo y no soy infiel, puedo ir a misa el domingo y estoy cumpliendo. Es decir, lo único que me falta, si no mato, no robo y no soy infiel, es ir a misa. Nunca faltará a misa y ni siquiera tengo que confesarme. No basta. Eso es como yo, que no entrenó. Y llega el juicio y le empiezan a usted, mire hermanito, todo lo que le falta. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora si los buses se van y no lo esperan? ¿En qué se van? No basta. Créanme, no basta. Esa religión de mínimos, es eso, ¿no? La religión de mínimos, no basta. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es obvio que él se dedica al dinero, a los viajes, a los gozos, a los placeres, a lucir la riqueza. Es obvio que para él Dios no es el primero. Es obvio que no. No basta. Es el primer paso. Es un primer paso cumplir los mandamientos. Todos, ¿no? Todos. No solo los tres que mencioné. No matarlos, no robar, no ser infiel o no adulterar. No son solo esos tres. Son todos. Pero ese es el primer paso. De un camino largo. Parte de aquí donde estamos hasta la eternidad. Pala, ¿qué opina? Tantas cosas pasan por mi cabeza mientras hablo. ¿Qué opina, Pala? Sí, pues no, creo que con los ejemplos se entiende bien lo que toca hacer. Y sí creo que es un error pensar que con misa ya es suficiente. No tendría sentido que el señor haya hecho todo lo que hizo para que uno vaya a misa. No suena muy real. No suena muy real. Hay tanto que hacer, ¿verdad? Hay tanto que a veces uno a unos... No me va a alcanzar el tiempo para todo lo que tengo que hacer. En el camino del señor estoy diciendo. Estoy diciendo no me va a alcanzar el tiempo para conocer todos los países del mundo. Ay, oiga, pues sí, esa debe ser una tarea terrible, ¿no? Para conocer todos los países del mundo. Pala, ese es como por usted. Yo me propuse leer por lo menos un libro de cada uno de los premios Nobel de literatura. La tarea es bien grande. En 1901 y estamos en 2022, son ciento y pico. Claro, uno ha leído bastantes, 30, 40, algo así. Pero la tareita, además hay unos que no existen los libros, no se encuentran en ninguna parte. Otro es más o menos desconocido. En 1905, 1912, 1922. Es una tarea un poquito monumental. Recorrer todos los países del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando termina dice, conocí todos los países del mundo. Sí, señor. Conocí de Dios. Ya sé lo que hay que hacer para acercarme y pedirle su misericordia. Es cierto, no hay nada que yo pueda hacer que produzca salvación, que me dé salvación automática. Pero sí puedo aprender poco a poco, entre palabra y obra, qué tengo que hacer para acercarme al Señor, de manera que su gracia me pueda tocar, sin destruirme. Acuérdense que el problema de los judíos de la época de Moisés era que si se acercaban al Señor, a su presencia en el tabernáculo, si se acercaban como no era, la gracia, la energía era tan intensa que los destruía, como pasa en la película de Indiana Jones, ¿no? No, 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 así no, así no se acerque, me perdonan la palabra, no sea bruto, así no se acerque, venga el enseño. Y ahí viene todo un proceso complicado, largo, complejo, difícil, el proceso de la liturgia de los judíos. No, si usted hizo esto, tiene que sacrificar a un animal así, y asá, y asá, y asá, y tiene que surtir toda esta serie de procesos para poder entrar al templo, para poder acercarse a la presencia de Dios en ese tabernáculo. Y la gente aquí va a acercarse a la presencia de Dios, que es más intensa, mucho más intensa todavía, a la presencia de Dios real, de Jesús en la Eucaristía, de cualquier manera, de cualquier manera. Veo, ¿no? La gente conversando con el uno, con el otro, manos en los bolsillos, ah, ah, ah. Y eso, que es solamente la parte física, oiga, ¿qué tenemos que hacer para que al final de nuestra vida nos podamos acercar a Dios sin que esa presencia de Dios nos destruya? Quizás el juicio de Dios no sea tanto que Dios nos vaya a condenar, nos vaya a decir, oye, usted hizo estas cosas, no, qué pena, así no lo recibe usted tanto tiempo de purgatorio, tanto tiempo de infierno. Bueno, pues el infierno se supone que no es tanto tiempo, sino para siempre. Yo creo que es más, si uno es capaz de acercarse a una luz total y dejarse permear de una luz total que ilumina todo, todos los actos, todos los pensamientos, todos los sentimientos quedan a la luz. Si soy capaz o aferrado a alguna de esas cosas, me echo de para atrás y hacia atrás, no hay a dónde ir. Y se está haciendo tarde. Esto es Levantando el velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 32 al 37. Te perdón. Suscríbanse si no lo han hecho. Lo de la campanita es para que le lleguen a uno de los videos nuevos. Tenemos unos videos nuevos, unos cortos, que llaman shorts, cortos, de 15 segundos, 30 segundos. Yo creo que ayudan a ambientar lo que estamos tratando de comunicar. El Señor los bendiga. El Señor derrame su espíritu sobre todos ustedes. Y haga su voluntad en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Amén. 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 Ador del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita. Compártelo con tus amigos. Y dale... ¡Like!